Pero no todos son firmas, también hay vetos. El gobernador vetó los fondos de mil millones de dólares para el programa de las artes y la cultura. Y la denuncia la presentó el grupo Arts Garage, quien dice que por diferentes vías la gobernación está acometiendo los recortes que en su caso le hacen perder unos 100 millones de dólares. Esta organización sin fines de lucro se dedicaba a buscar trabajos para los nuevos artistas y curadores y músicos. Por su parte, el gobernador se defendió diciendo que es una tarea muy difícil ajustar el presupuesto del Estado haciendo recortes en los sectores donde menos se lo sientan los contribuyentes.